En el centro poblado de Alto Trujillo hay 22 sectores, donde existen más de 60.000 habitantes, quienes tendrán que elegir a las nuevas autoridades en tres meses. La subgerencia de participación vecinal de la Municipalidad Provincial realiza el empadronamiento de los moradores, quienes deberán conformar el comité electoral. Estamos en la etapa de volanteo, estamos desde el día de ayer y hoy día volanteo casa por casa y personalizado. Estamos con los chicos empadronadores tocando puerta por puerta al vecino, invitando a la reunión de asamblea de vecinos para elegir a un representante sectorial de los 22 sectores que existen en todo el Alto Trujillo. Se han empadronado a cerca de 10.000 viviendas. Según el representante de la subgerencia de participación vecinal, no se logró inscribir a todos los pobladores por no encontrarse en sus casas, pero aseguró que los integrantes del comité electoral, una vez elegidos, serán los encargados de supervisar las listas y coordinar con el municipio provincial. Muchos han quedado sin empadronarse. Será el comité electoral de aquí en adelante, elegido después de este día domingo, será el comité electoral quien se encargará de empadronar al vecino que no está en el padrón general. ¿Cuántas personas han sido empadronadas? Han sido empadronadas cerca de un promedio de 10.000 viviendas. Cumplieron con hacer la convocatoria para que la población participe de la asamblea y elija a los ocho integrantes del comité electoral, quienes serán los responsables junto a la municipalidad provincial de que las elecciones en Miramar y Alto Trujillo se desarrollen con transparencia. La digitación que nosotros vamos a realizar, vamos a sacar ya el conteo general. Yo le estoy hablando de lo que es viviendas empadronadas, cerca de un promedio de 10.000 a 11.000 viviendas, que estamos más de un 50%. ¿Lo mismo estamos en Miramar? Aunque un poquito más, porque es más pequeño también. Gracias. 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 Gracias.